un punto un saludo mi gente aquí disfrutando yo de este café sabroso de las pequeñas cosas que tiene la vida buena así que salud y espero que estén todos bien miren yo me puse de fresco a hacer una salsa y con el respeto a los verdaderos al cero y la voy a tirar a ver qué pasa a ver que si le gusta a la gente que es lo más importante a usted el público espero que les guste y vamos a disfrutarla así que cualquier comentario siempre con respeto siempre con cariño que me lo pueden dejar aquí sin ningún problema así que saludos y disfrútenla yo soy el rey del botón en persona usted me dejó llorando no quiso que muera mía usted me dejó penando sabiendo que la quería usted comenzó jugando pensando que olvidaría usted me dejó soñando soñando que me quería y usted, 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 usted me mata de pena después no quiere que llore y como agüita que pasa entre mis dedos se va escapando usted me dejó a usted le gusta que sufra a usted le gusta que yo le implore pero ves la sangre y pregunta si estoy herido puto y en los trombones desde Nagasaki, Japón yo si curo carajito échame en una baila flete y a mi naya puto usted me dejó pensando pensando de que algún día de tanto andar jugueteando usted por fin lloraría usted comenzó jugando pensando que olvidaría usted usted me dejó soñando soñando que me quería usted, usted, usted me mata de pena después no quiere que llore a usted le gusta que sufra a usted le gusta que yo le implore aunque le gusta sí le gusta que yo le llore le gusta verme sufrir aunque le gusta sí que yo le implore que yo le llore aunque le gusta sí a usted le gusta que yo le llore le encanta verme llorar aunque le gusta sí que yo le implore que yo le llore a usted le gusta sí Siempre jugar conmigo y que yo le llore Pero me oyes cantando y pregunta que sea fino Me quedo bonito Te gusta que te imploren y que te lloren ¡Gutul!